Hola a todos, en este vídeo os presento el juego Haru Ichiban. En primer lugar vamos a enseñaros los distintos elementos del juego. Los tableros. Hay dos. El pequeño, que es un camino de piedras, sirve para contabilizar los puntos. El grande, que es un lago con hojas de nenúfares, se usa para crear las formas geométricas que permiten ganar puntos de victoria. En el reglamento podréis encontrar la posición inicial de las hojas de nenúfares. Las fichas. Hay cuatro clases. Flores. Cada jugador tiene fichas de flores de su color, cada una con un valor único del 1 al 8. Hojas. Fichas situadas en el lago sobre las cuales se colocarán las flores. Se pueden girar del lado oscuro. Ranas. Sirven en caso de empate. Pero eso lo explicaremos más adelante. Hombrecillos. Sirven, como hemos visto anteriormente, para marcar los puntos. Los turnos. Cada jugador deberá tener siempre a principio de cada turno tres flores de su color, escogidas al azar y sin mirarlas. Una vez en su poder, las mirará sin revelárselas a su contrincante. Después, cada jugador elegirá una flor y la colocará boca abajo sobre la mesa. Una vez esta etapa hecha, se revelarán simultáneamente. Hasta el final del turno, el jugador que ha obtenido el número más bajo será el pequeño. Y el que ha obtenido el número mayor será el grande. Si en esta etapa ambos jugadores sacan el mismo número, se aplica la regla de la rana. Es decir, el primer jugador que imite el sonido de una rana, puede decidir quién coloca su flor primero en la rana. Y la rana deberá ser cambiada a cualquier hoja vacía. Una vez que los dos jugadores han hecho esto, se acaba el turno y empieza uno nuevo. Cuando ya se ha decidido quién será el pequeño y el grande, deberéis seguir las pautas que se encuentran situadas en la parte inferior izquierda del tablero del lago. El pequeño coloca su flor elegida en la hoja oscura. El grande coloca su flor sobre la hoja vacía de su elección. El pequeño mueve la línea o columna de su elección. El grande gira una hoja de manera que su lado oscuro quede visible. Y luego empezamos un nuevo turno hasta que uno de los jugadores puntúe cuando haya terminado una de las formas. Una vez que un jugador puntúa, reiniciaremos el lago de los nenúfares. La partida se acaba cuando un jugador consigue los 5 puntos de victoria. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que descubrir Haruichiban os haya gustado. Si es así, podéis darle a me gusta. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis inscribiros en nuestro canal. Buen juego a todos y hasta pronto.